El Sol de México llegó a TikTok. El cantante Luis Miguel ya debutó en esta plataforma y lo hizo de una manera, pues nada más como él sabe hacerlo. Compartió un video de la canción Hasta que me olvides, que hasta el momento tiene más de 100 mil views. Y bueno, pues él en tan solo dos, tres días ha obtenido casi 36 mil seguidores, que ya va en aumento, poco a poco. Yo ya lo seguí. Obviamente no me quiero perder nada de lo que postea. Esperemos que nos sorprenda ahí con algo diferente, que no creo porque se ha mantenido pues muy al margen de las redes sociales y cuida mucho su imagen. Así que vamos a ver qué tal. Aquí te dejo su red social, pues igual lo puedes seguir. El fin de semana, el plan son los premios Oscar. El día 25 de abril se va a llevar a cabo la premiación número 93. Se ha dicho mucho que tal vez no tenga buen rating porque años pasados ha ido bajando poco a poco. Y ahora con la pandemia, pues la situación cambia. Pero lo que nos encanta saber es qué le van a dar a los nominados o a alguno de los nominados en esta goodie bag. Bueno, pues vamos a poder encontrar desde localizadores para mascotas, tarjetas de regalo para spas. Obviamente, un spa de calidad, viajes, cosméticos, ropa y muchísimas cosas más que esto se eleva a más de 200 mil dólares. No, pues ya quisiera uno, ¿verdad? ¿No le sobrará una bolsita para que nos la manden? Bueno, el próximo domingo, entonces, ya sabes, pues para conocer a los ganadores, toda la información te la tendremos acá en Zona MLC. Soy Jess de León. ¡Vámonos!